¿Qué es el Frente de Unidades de Resistencia? Sí, acá estamos con el Frente de Unidades de Resistencia, que están integrados por partidos políticos, asociaciones sociales, gremios, y estamos ofreciendo una salida al pueblo de Catamarca, que nos unamos a toda la clase trabajadora, ocupados y desocupados, para enfrentar esta crisis tanto provincial como nacional. Va en consonancia con lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Sí, nosotros nos diferenciamos en qué sentido, en el programa. O sea, nosotros tenemos el programa en defensa de los trabajadores, no en defensa de un sindicalista en particular, en este caso, Moyano. Lamentablemente, las confracciones están dirigidas no por trabajadores, sino por esta clase de gente, pero son ellos los que están convocando. Feitero, nos diferenciamos. Nosotros estamos por el programa, que es, no los despido, no al ajuste, por aumentos salariales, en fin, todo esto. ¿Por qué esa diferenciación con respecto a Moyano? Toda la vida el movimiento obrero estuvo un poco dividido, ¿no? Hay muchos sindicalistas, en este caso, quien les habla y otra gente más también, que está en contra de estas confracciones, que realmente tendrían que estar llamando ya a un paro, a un plan de lucha sistemático, en contra del gobierno nacional y el gobierno provincial, y no esperar cada tanto hacer una medida de fuerza, ¿no? En el sentido de lo que tiene que ver con los autos convocados de la salud, ¿cuál es la situación de los precarizados? Bueno, antes que nada, ahora todos somos de Ate Salud. La situación de los precarizados tendría que estar ingresando un grupo de compañeros entre febrero y marzo, todavía no hemos tenido la reunión, estamos esperando esa reunión para que se cumpla ese acta acuerdo, por un lado, y por otro lado, toda la situación de los hospitales de toda la provincia, que están saliendo los medios de prensa, no lo he dicho yo, lo ha dicho la misma gente, y bueno, ahora empiezan una serie de asambleas en todos los hospitales para presentar el petitorio del reclamo salarial y los otros puntos, ¿no? Por otro lado, y ahora hablando del tema del Hospital San Juan Bautista, la situación en la que se encuentra a nivel de edilicio, ¿cómo están trabajando? A ver, no se ha visto grandes avances, todavía la gente de lavadero, cocina, otros lugares cuando llueve tenemos mismos problemas, no tan solo está pasando en el San Juan, está pasando en el Ministerio y en otras áreas. Y no es una cosa por esta lluvia, bueno, hace 20 años que llueve por primera vez así, no, siempre ha pasado en época de lluvia este tipo de cosas. Y ahí se denota la crisis del sistema de salud, ¿no?